Ya tenemos el nombre de la persona que abandonará el día de hoy la competencia de manera permanente. Igual queremos agradecerles muchísimo a todos, a los cinco, por este tiempo juntos, por haber participado, por haber dado todo su esfuerzo. Bueno, yo les agradezco por haber hecho un plato que me gusta mucho. En general han logrado más de lo que esperaba y me toca hablar de ti, Saskia, que para mí particularmente ha sido el mejor sabor de la noche. Y me tiene sorprendido que sin probar hayas logrado lo que han logrado. Así que te felicito, sigue por ese camino. A quienes hayas hecho probar, vuelves a darles para que prueben porque me parece que tienen muy buen paladar. Simerita, buen sabor de tu salsa, sin embargo tienes que cuidar la cocción de las proteínas. Encontramos chanchito crudo dentro del guantán. Del guantán. Mónica, tu método de trabajo, tu orden y la estructura que has mostrado son francamente envidiables. Creo que hay que tener más cuidado en algunos puntos. La salsa que estaba muy buena en mezclarse con todo cambió un poco de sabor, por lo que me dicen mis compañeros. Yo no la probé sola y creo que eso te ha perjudicado al final de la competencia. Renato, dentro de todo has hecho un buen trabajo, has empezado increíble. Realmente has empezado súper bien. Veo tu cambio hasta cómo te vistes para venir a cocinar. Lo veo, lo valoro. Pero hay un momento en que te desordenas, te pones los lentes y el Renato que está enfocado se diluye. Así que mantén ese enfoque de inicio a fin. Flaco Granda, a mí el que más me gustó fue el tuyo. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero me ha encantado que te hayas fijado en el detalle de que en el mundo oriental los vegetales crujen. Y creo que ha sido uno de los únicos que ha respetado ese asunto. Luego de estas palabras sobre el buen trabajo que han hecho el día de hoy, igual es momento de conocer al primer salvado de esta noche. El primer salvado de esta noche es... Flaco Granda. ¿Te puedes quitar esta banda, por favor, que te aprieta? Se lo dije, señito. Centro de Paolo, que arriba aparece por el segundo palo, la pone atrás y aparece el Flaco Granda. Gol, gol, gol. Avanzamos al siguiente nivel. La segunda persona que se salva esta noche y accede al tercer nivel de la competencia es... Saskia Bernabóla. ¿Quién es Saskia? No sé cómo lo ha hecho. ¡El Omar Vivo! ¡Oh, qué bien! Ya estaba, pero, asustada. O sea, ya estaba, ya estaba... ¡Ay, ya me iban a dar a Pónica, ya de los nervios! Me toca decir el nombre de la tercera persona salvada esta noche. Y es... Mónica. Esto es como quitarse un peso de encima. Yo no pensé, les juro, que si me hubiera tocado irme, igual me hubiera ido contenta, súper contenta de estar acá. Esto es como un peso de encima. Gracias. De verdad, gracias. Nunca pensé tener que decir esto, pero... Luces de eliminación, por favor. Simena, Renato, ha llegado el momento de que uno de ustedes dos abandone la competencia para siempre. Les agradecemos a los dos por su presencia estos días, por su buen ánimo, por su buena vibra, pero solo uno de ustedes avanzará al siguiente nivel. Gracias. Voy a nombrar a la persona que abandona la competencia. El nombre que no mencione clasifica directamente al tercer nivel. Abandona... La cocina del gran chef famosos... Y se convierte en el segundo eliminado o eliminada de manera permanente de esta competencia. Ximena. Ximena. Amiga, te vamos a extrañar, pero bueno, así es la competencia. Tú sigue para adelante y no le agarres tirria a la cocina. Sigue cocinando, que seguramente después de esta experiencia vas a cocinar delicioso. De este programa hemos cosechado una amistad increíble. Pronto vamos a ir a entrenar. Así que nada, si me te deseo lo mejor y obviamente nos vamos a seguir viendo. Xime, hija mía, hija adoptiva, ha sido un placer conocerte. Esto no acaba acá. No se trata de que ya te vas y no te vemos. Te quiero mucho corazón y de verdad, trabajar contigo y compartir contigo ha sido maravilloso. Ximena, eres una mujer súper competitiva. Se ve desde el primer día que entraste acá se notaba que eras muy competitiva. Siento que te ha faltado sumergirte un poco más en el mundo gastronómico, entenderlo un poco más, investigar un poco más por tu cuenta, para que toda esa competitividad que tú tienes tenga bases sólidas de dónde cogerse. Creo que eso ha sido el motivo por el que no has podido seguir avanzando, pero sí veo y creo que te vas sabiendo cocinar algunas cositas. Algunas cositas. Como una deliciosa salsa de tamarindo que te ha salido muy buena. Sí, sí. Y sabes armar unos guantanes, dales un poquito más de tiempo nada más y ya tienes un piqueo alucinante para compartir con tu familia y amigos. Sí, Benita, en este tiempo de verdad que te vas haciendo platos, un plato como un canlú guantán, te ha fallado la cocción del guantán, que en este caso al ser un producto como el cerdo es algo súper importante, es algo como que imperdonable, un error que no podíamos dejar pasar. Lamentablemente por eso es que te estás yendo de la competencia, pero ha sido un placer conocerte, espero que nos podamos reencontrar pronto y lo mejor para ti siempre. Ximena, yo creo que cuando tú te crees los proyectos que emprendes, los sacas adelante y triunfas, lo hemos visto más de una vez, pero no en esta cocina. Yo creo que te ha faltado creerte la competencia de gran chef, destilar la adrenalina de un cocinero y saber que todo esto depende de ti. Pero yo estoy seguro de que algún día en otro escenario probablemente te volveré a ver habiéndote comido el mundo y habiéndote creído al 100% proyectos como este. Este es un tropiezo quizá, pero un tropiezo que puede servir para levantarse más fuerte y seguir creciendo. ¡Muchas gracias! En verdad he disfrutado un montón, porque felizmente viene todos los días. He aprendido el poco tiempo que he estado aquí también un montón. Igual me divertí muchísimo y gracias por todo el apoyo infinito, que hasta aquí siento todo el amor que me dan. Un beso. Participantes, y ustedes son los clasificados al siguiente nivel de la competencia. Nos vemos en el siguiente capítulo y al siguiente nivel, con mayores dificultades y con mayores retos para todos los participantes y para nosotros como jurados. ¡Gracias!